Las mexicanas en Estados Unidos bailan. Los mexicanos en Estados Unidos brindan soluciones. Las personas mexicanas en Estados Unidos inspiran. Los mexicanos en Estados Unidos somos los mejores cocinieros. Las personas mexicanas en Estados Unidos emprenden. Los mexicanos en Estados Unidos generamos riqueza. Las personas mexicanas en Estados Unidos cantan. Las personas mexicanas en Estados Unidos creamos arte. Las personas mexicanas en Estados Unidos transforman. Las personas mexicanas en los Estados Unidos legislan.